11 y 14 minutos, seguimos en Vive Burgos. Quiero saludar a la presidenta de la Asociación Parkinson Burgos, María Jesús Delgado de Liras. ¿Qué tal María Jesús? Buenos días. Hola, buenos días Eneka, pues muy bien. María Jesús, quiero darte las gracias por atendernos esta mañana, que sé que te pillo entre reuniones y que bueno, es una jornada complicada. Así que te doy las gracias muy cariñosamente, porque María Jesús siempre, siempre nos atiende y eso que está en plenos preparativos de, bueno, algunas de las citas importantes del año, que en Parkinson son muchas, en Parkinson Burgos. La más próxima es este jueves, día 26, en el Salón de Actos de la Universidad Isabel de Primera, donde se celebra la novena edición de la jornada, desde Atapuerca hasta el Parkinson de nuestros días. María Jesús, ¿en qué consiste esta jornada? Son ya nueve ediciones, habrá muchas personas que la conozcan, pero ¿qué pretendéis con esta jornada? Bueno, pues esto es una jornada que para nosotros es muy importante y para todas las personas con Parkinson, incluso con enfermedades neurodegenerativas, ya que siempre hemos intentado y hasta ahora lo hemos conseguido, traer a nivel neurológico o neurodegenerativo a lo último y a las personas que están en investigación y en el último paso de nuevas tecnologías, de nuevas medicaciones, con lo cual, pues sí, la verdad es que tienen mucha expectación, porque luego una de las características también, digamos, es que es posible entablar una conversación paciente-doctor y bueno, pues eso no es lo normal, sobre todo en doctores de la categoría que vienen aquí y les gusta mucho al público, claro. Bueno, pues este año también, al ser el 25 aniversario, pues lo hacemos todavía con más ganas, con más ilusión, con más de saber que 25 años después, pues seguimos aquí y seguimos, sobre todo, atendiendo a las personas con Parkinson. Seguís aquí, seguís atendiendo a las personas con Parkinson, María Jesús, pero habéis crecido mucho y eso redunda en el beneficio de las personas que padecen esta patología, pero también en su entorno siempre tenemos que hablar de todos ellos, porque muchos de los que acudan, por ejemplo, a esta jornada serán familiares, cuidadores, no solo personas con Parkinson. Sí, efectivamente, nosotros atendemos, vamos, es igual de importante cuidar a la persona con Parkinson como a su familia o a su cuidador principal, porque si no tiene el soporte la persona con Parkinson detrás de la familia y de que esté igual deformada y informada aquellos y que sepan todas las características y las peculiaridades de esta enfermedad, pues nos resulta imposible, porque se nota mucho cuando hay una familia detrás involucrada, ¿no? Y luego, pues cuidamos al cuidador, ¿no? Porque al cuidador no le cuida nadie. A la persona enferma sí, tiene muchos canales médicos, neurólogos, asociación, pero ¿quién cuida al cuidador? Y eso lo damos mucha importancia. Hay grupos de apoyo mutuo, hay grupos de respiro familiar, con las psicólogas y, bueno, actividades para los familiares, actividades de ocio. Bueno, es que el familiar, el que está las 24 horas del día, todos los días de la semana, con una persona con una enfermedad crónica, degenerativa y invalidante, pues necesita mucha ayuda, pero mucha ayuda. Ahora mismo hay más de 10.000 personas afectadas en Castilla y León de Parkinson, más de un 10% en estado avanzado, y gracias a asociaciones como Parkinson Burgos, pues casi el 90% de estas personas se benefician de terapias complementarias, como la fisioterapia, la logopedia, la estimulación cognitiva, el apoyo a las familias, como nos contaba María Jesús. En estos 25 años también tenemos que hablar de avances, no solo en la investigación, aunque hay mucho más que recorrer, sino también en la asistencia a María Jesús. Si no hubiese asociaciones como la vuestra, la situación tanto de las personas con Parkinson como de sus cuidadores sería muy distinta. Pues sí, sería distinta porque, bueno, pues a lo mejor no encontraban el personal especializado específicamente en la rehabilitación de Parkinson, en cualquiera de sus variantes de terapias. Y luego también muy distinta porque los precios de la calle al público no tienen nada que ver con los precios que se pagan en la asociación, con lo cual, pues habría muchas personas que ni sabrían dónde ir o no podrían ir, o su rehabilitación sería realmente deficitaria o no existiría. Sí, la verdad es que somos el puente que une al enfermo con el Sistema Nacional de Salud, con el SACIR. Pero, claro, siempre nosotros pensamos que somos el puente, pero no nos ayudan a cruzar el puente como se merece. O sea, es tremendo la cuantía económica que requiere atender a una persona totalmente en su integridad, puesto que es una enfermedad que es una atención integral a todos los niveles, ¿no? Psicológico, emocional, físico. Y, claro, pues ahora mismo estamos en una situación que el dinero no llega por ningún sitio, los pacientes han aumentado, pues al disponer de mejores instalaciones. El Centro Multiservicios de Atención Integral, pues nos ha dado una vuelta a la asociación, ha sido un antes y un después, ¿no? Y, claro, pues la oferta nos reclaman muchísimas terapias y todo el día los terapeutas están haciendo todas las semanas valoraciones para ver a qué grupo corresponde cada persona para poderse beneficiar en su totalidad de las terapias. pero no tenemos, necesitaríamos pues más personal y más apoyo. Eso es. María Jesús, sé que tienes una reunión enseguida y no quiero dejar de hablar de la entrega de los premios gracias a Parkinson Burgos, que se va a realizar después de esa jornada a la que nos referíamos también este jueves, ¿no? Sí, bueno, pues ya te digo que es una jornada un poco especial al ser justo la del año... El 25 aniversario. El 25 aniversario, pues la hace un poco especial y hemos conseguido poder realizar unos premios y entregar unos premios en cuatro categorías, bueno, pues en investigación, en sensibilización, en uniendo lazos de las personas o entidades que hemos conocido este nuevo año y sensibilización y nos parece, pues realmente sí, premiados en investigación, sensibilidad, apoyo social y uniendo lazos. Y bueno, pues nos parece que es de bien nacidos ser agradecidos, que todos juntos hemos llegado hasta aquí y unos de los muchos que nos han ayudado a llegar hasta aquí, pues recibirán el primer premio Gracias Burgos. Estupendo, pues todo esto va a ocurrir el jueves. María Jesús, gracias de nuevo por habernos atendido. Esperamos que tengáis una jornada fructífera y también emocionante, porque bueno, celebrar esos 25 años es un hito también que hay que celebrar y que queremos compartir con todos vosotros. Gracias, hasta pronto, un saludo. Gracias a vosotros por ser nuestro altavoz. Gracias. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Vive Radio. Esto es Vive Radio. Y esto... Y esto... Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. 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 Con el silencio a Duarte, disparame esta noche. Antes de matarme, dame un beso. Solo escucho un requiem, no quedan canciones. Nadie está esperándome en el cielo. Y de ti, ando carayito. En tu jeep, mis manos han perdido. Tú no eres mía, soy tu amante clandestino. ¿Cómo explicar que de tu cuerpo soy adicto? Y siento que no sales, 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 no te arranco de mí. No sé cómo decir goodbye. Y duele mal, 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 mal. Lo nuestro se llama obsesión. Ya lo dijo aventura. Melodía criminal. Me miras y ya no respiro. Te estás enamorando. Pero sabes que decirlo sería un delito. Probaste mi veneno y el sabor te gustó. Te di poquito a poco lo que otra no te dio. Si me llamas, aquí estoy. Abrimos ya nuestro tiempo dedicado a las flores y las plantas que realizamos siempre con la asesoría de Elia Reves, nuestra florista de cabecera. Elia llega directamente a nuestro estudio desde Coquelicot, que ya saben, está en la Avenida Reyes Católicos, en número 9. Allí hay muchas más plantas, pero Elia se trae puesta toda la experiencia y la sabiduría también hasta este estudio para compartirla con todos ustedes. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues sí, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Estoy súper ilusionada. Es una planta... Os voy a dar pistas a ver si habéis visto cuál es. Es una planta temida en el rey uno animal, pero la podemos tener dentro de casa y agradeceremos enormemente su presencia en verano. De hecho, alguna vez se le coge cariño y hasta acabas cazando para ella. Y lo digo por experiencia propia. Yo también he cazado para ella, ya sé de qué estás hablando. No sé si os he dado pistas suficientes sobre lo que vamos a hablar esta semana. Yo creo que sí, pero dínoslo, dínoslo. Solemos relacionar las plantas carnívoras con lugares tropicales, selvas imposibles, llenas de peligros, donde además de ocuparnos de grandes felinos, tenemos que mirar por dónde pisamos para no acabar devorados por una carnívora. Muchas películas nos han vendido la idea de grandes y agresivas fauces vegetales devorando animales de tamaño medio. Pero nada más lejos de la realidad. Estas bellas plantas basan su dieta mayoritariamente en insectos. Y son pequeñas, ¿no? Esto de las plantas carnívoras de los cómics o de las películas, pues no es lo habitual. Lo habitual es que aparezcan en formatos pequeños y que se ocupen de comer insectos más que, no sé. Es un falso mito. Sí que es cierto que en lugares escondidos del trópico hay algunas especies de plantas carnívoras capaces de devorar pequeños mamíferos, pequeños, y algunos lagartos despistados. Habitualmente estas copiosas comilonas no son más que desafortunados accidentes, donde roedores o reptiles tienen la mala suerte de resbalar dentro de una enorme nepenthes rayá, que es considerada la planta carnívora más grande del mundo. Os invito a buscarla porque es todo un espectáculo. La voy a buscar y, claro, comerá con poca frecuencia. Es que son accidentes, entonces todo lo que caiga hay que aprovecharlo. Eso es. Sea con la frecuencia que sea. Voy a buscarla. De repente es rajach. ¿Qué más curiosidades alrededor de estas plantas carnívoras nos trae ese día? Pues lo más curioso es que no nos hace falta viajar al trópico en su busca, pues en la península ibérica podemos encontrar plantas carnívoras en su hábitat natural. He ahí el por qué hemos decidido hablar de estas plantas hoy. De hecho, en la provincia de Burgos podemos ver plantas carnívoras autóctonas, endémicas de la provincia, si observamos con atención. Es fascinante, ¿verdad? Es muy sorprendente. No lo hubiese dicho jamás. Las plantas carnívoras están repartidas, pueden vivir en muchísimas latitudes, desde selvas tropicales a cálidos desiertos. Es por ello que a lo largo de todo el globo podremos encontrar distintas variedades y cada una de ellas endémica de la región que habita y adaptada específicamente a las condiciones de dicho lugar. Por ejemplo, voy a nombrar a Bárbara Imerich, que me la encontré de casualidad mientras estaba redactando un poco el tema de las plantas carnívoras, que es profesora de la Universidad de Burgos. Y tiene un vídeo muy interesante que os animo a ver en el que habla sobre la capacidad que han tenido estas plantas de evolucionar para conseguir los nutrientes que necesitan. Y es que parece algo mágico. Y en realidad tiene mucho que ver con su hábitat, ¿no? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de plantas obtienen nutrientes del sustrato y del proceso que conocemos como fotosíntesis. Pues muchas plantas carnívoras sí que hacen la fotosíntesis, pero han buscado una manera complementaria para adquirir nutrientes. Y la causa principal para ello suele ser que habitan en suelos súper pobres en minerales, lo que hace imposible obtener dichos minerales mediante sus raíces. Las plantas carnívoras, autóctonas de la provincia de Burgos o no, son muy variadas, ¿no? Igual que es muy variado su origen, tenemos algunas en la provincia, como decías, su aspecto y sus estrategias de caza también son diversos. Exacto. Las estrategias de caza de las plantas carnívoras son varias, pues dependen también de la morfología de esta planta. Por ejemplo, el género Nepentes desarrolla unas hermosas copas en la punta de sus hojas, atraen a sus potenciales presas con una llamativa combinación de olor, color y forma. Y cuando consiguen que ésta se introduzca en sus bellas copas, segregan unas enzimas que ayudan a descomponer la presa. Las dionaeas, menudo nombre, son por ejemplo las más conocidas. Presentan las terribles fauces de las que os hablaba al principio de la sección. Estas plantas esperan pacientemente a lo que los insectos se posen sobre sus bocas y en un rápido movimiento las cierran, atrapando así al insecto. Y ya no pueden salir. Exacto. Todos habremos tenido alguna dianoea a la que le habremos metido el dedito esperando a que quede atrapado dentro. Vemos que no es una trampa mortal para los humanos porque con total facilidad podemos sacar... Pero si podemos observar la rapidez de la reacción de la planta en cuanto la tocas, el estímulo de cerrarse es inmediato. Exacto. Además es muy curioso porque pocas plantas se mueven tan rápido como estas bocas. Y una de las plantas que podemos encontrar en la provincia de Burgos es la pingícula. Y su funcionamiento es distinto al de los dos ejemplos que os acabo de explicar. Para que os hagáis una idea de cómo funciona, os pido que penséis en una trampa adhesiva para insectos. Las hojas de la pingícula actúan exactamente igual que estas trampas de insectos. Están recubiertas de una sustancia muy muy pegajosa que con su olor y sabor atrae a los insectos. Cuando los insectos se posan, se quedan pegados y entonces las plantas se agregan encima para descomponerlos. La verdad es que es fascinante. Y ¿sabéis lo que me resulta más curioso de todo? Y es que estas plantas necesitan ser polinizadas, igual que cualquier planta. Pero claro, si se comen a los insectos que las polinizan, van en contra de sus propios intereses. Exacto. Ahí está un poco lo raro, el giro de tuerca de estas plantas. ¿Y cómo lo hacen? Pues tienen un mecanismo infalible. Las plantas carnívoras también sacan flor, pero estas flores crecen muy alejadas de las trampas que utilizan para atraer a los insectos. Por lo general, las flores de las carnívoras tienen colores muy muy llamativos que atraen principalmente a los polinizadores. Y sin embargo, en las trampas que tienen, utilizan olores muy fuertes que atraen a los insectos que consumen. O sea, es una evolución a otro nivel. Lo tienen todo calculado ya. Alejada de la trampa, la flor con un color brillante que atrae a los polinizadores y para alimentarse utilizan la fragancia que atrae a sus insectos con los que se van a alimentar. Desde luego, está perfectamente pensada. Adaptada. Sí, sí. Así que ya sabéis que cuando vayáis de excursión por la península podéis encontrar plantas carnívoras de la familia lapinguícula. Sí que es cierto que son un poco difíciles de ver, que hay que ir prestando mucha atención. Pero yo, por ejemplo, sí que he visto alguna y he visto alguna sin darme cuenta de que eran plantas carnívoras. Porque son plantas que hay veces que pueden tener incluso unos pequeños pelitos de aterciopelados y un montón de bichitos pegados. Que dices, oye, qué curioso que se han quedado aquí los bichitos pegados. Entonces, hay que prestar atención para saber que son plantas carnívoras, pero no son extremadamente difíciles de ver. Qué interesante. La verdad es que está lleno de curiosidades. El mundo vegetal también es tan rico. Elia, menos mal que tenemos a ti para guiarnos por él. Pero bueno, que también podemos tener una carnívora en casa, ¿no? Sí, exacto. No hay problema. De hecho, se venden en cualquier centro de jardinería. Podemos encontrar un montón de variedades y muy chulas todas. Luego lo único es eso, que coges la adicción de cazar mosquititos para ellas y las acabas echando siempre. Yo, por suerte, tengo un ayudante que es un gato que me ayuda a cazar las moscas que se cuelan en casa en verano. Y nada, pues las mantenemos alimentadas a base de zarpazo limpio. Y además, os quitáis las moscas de encima. Economía circular completa, ¿eh? Además, de verdad. Elia, muchas gracias por las curiosidades y por los consejos. Te esperamos el próximo martes, como siempre aquí en Viverradio. Hasta entonces, cualquier consulta sobre carnívoras o sobre lo que se ha relacionado con el mundo de las flores y las plantas, en Coquelicot, Avenida Reyes Católicos, en 9. Hasta el martes, Elia. Muchísimas gracias. Hasta luego. En Coquelicot estamos enamoradas de nuestra profesión. Queremos compartir nuestra pasión contigo y hacer de tus momentos importantes algo muy especial. Ven y conócenos. Avenida Reyes Católicos 9, Burgos. Vive Burgos. Con Eneca Moreno. Ahora son las 11 y 35 minutos, pero quiero emplazarles a una cita que se va a realizar a partir de las 7 de esta tarde en el Salón de Actos de la Fundación Círculo, en la Plaza de España. Es una nueva sesión del Foro Havers. Ya saben que esta es una iniciativa de la Fundación Círculo, de la Asociación de Empresarios de Villalonquejar y de 12, Estrategia Digital, en la que se favorecen temas divulgativos relacionados con la tecnología. También realizan acciones formativas, se habla de emprendimiento y se pueden seguir también a través de Internet, además de presencialmente, como les acabo de indicar. Esta tarde, a esa hora, a las 7, en el Salón de Caja Círculo del Plaza España, van a poder escuchar a nuestra protagonista de los próximos minutos en un formato más profundo y más extenso del que vamos a abordar aquí, que sirve, diríamos, de aperitivo de lo que va a ocurrir. Si les digo Rocío Vidal, es posible que ustedes la conozcan, pero estoy segura de que si les digo la gata de Sherrondinger, seguro que muchísimas más personas la van a conocer, porque tiene un importante número de seguidores en redes sociales como Instagram o YouTube. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te vamos a escuchar esta tarde. Podemos hacerlo presencialmente o a través de Internet en una charla en la que vas a hablar de los youtubers y streamers y, sobre todo, de la relación de este tipo de profesiones con la ética, la fama, las maneras de ganar dinero. Es un tema controvertido, Rocío. Sí, sí, totalmente, pero claro, es curioso porque al final esta profesión de streamer y youtuber es un tema relativamente reciente, ¿no? Entonces hay como menos información, hay como menos límites y yo creo que también es importante abordarlo desde dentro de este mundo que estoy yo, o sea, como parte también de esto, ¿no? Y con cierto autoconocimiento de las limitaciones y de la ética que esto supone, ¿no? Pues el ver cómo los chavales más jóvenes pueden estar tomando unas referencias de ciertas actitudes, ¿no? Que, bueno, que merece la pena analizar y ver cómo está este mundo. Para empezar vamos a aclarar algunos términos, pero antes quiero contarles a nuestros oyentes que Rocío Vidal no es solo una youtuber, una creadora de contenido. Es periodista y publicista, máster en comunicación científica por la Universidad de Barcelona. Su canal de YouTube al que me he referido antes, la gata de Schrödinger, tiene más de 685.000 suscriptores, 220 y tantos mil en Instagram, creo. En estos espacios se dedica a temas divulgativos, sobre todo científicos, pero también con un toque de crítica social, con un objetivo muy crítico, también muy exigente con el público. Bueno, hay muchas diferencias entre los creadores de contenido y los youtubers, como pueden ver en el caso de Rocío, que es una persona formada y con un discurso propio. Habrá personas que nos estén escuchando a través de la radio Rocío que no diferencian muy bien estos términos youtuber, streamer, creador de contenido. Al final, también son profesiones de personas que están divulgando, sea del tema que sea, y utilizando internet. Sí, sí, claro. Sí, al final, YouTube es un medio, como lo puede ser Instagram, como puede ser la televisión, como medio tradicional. Medios hay muchos y profesiones también hay muchas. Yo no es que, vamos, en ningún momento mi intención es separarme de otro tipo de creadores de contenidos, ni muchísimo menos. Al final, yo creo que todos los tipos de creación de contenido cumplen una función. O sea, estos también, como te digo, como la radio, como la televisión, hay programas de entretenimiento, hay programas divulgativos, hay programas de todos y todos cumplen una función igual de importante en la sociedad. O sea, pero más allá de eso, yo no me avergüenzo de cuando me dicen youtuber, ni mucho menos, porque al final compartimos unos códigos y unos canales de comunicación y hacemos contenido ahí, y al final eso es positivo, sea como fuere, vamos. Y esto, al margen del canal, como decías, es una profesión, y por lo tanto, está remunerada, como sea muy lógico, y esto no tiene ninguna connotación más. Uno hace un trabajo y gana dinero con él, y esto es, vamos, es indiscutible que es ilícito. Sin embargo, tú reflexionas sobre dónde está el límite, sobre todo en cuestiones publicitarias, ¿no? Cuando uno utiliza su propia imagen para promocionar productos o experiencias incluso, ahí también está comprometiendo su discurso. Exactamente, totalmente. O sea, mira, si nosotros pensamos en la publicidad de medios tradicionales, está evidentemente regulada, tienes unas normas, ¿no? No puedes anunciar X cosas en cierto contenido, no puedes promocionar estafas, o evidentemente, pues, irían a por ti. Sin embargo, en Internet es todo mucho más complicado y complejo, y la figura del influencer, que eso sí que en este caso creo que el término es adecuado, ¿no? Influencer puede utilizar para su propio beneficio ciertas técnicas que realmente no están reguladas, pero que son como mínimo de dudosa ética, ¿no? Como, por ejemplo, promocionar una criptomoneda que ahora está de moda, hacer que suba mucho para tú subir tus acciones de la propia criptomoneda, y cuando suban tú te vas y dejas entonces a todos los seguidores que habían comprado esa criptomoneda, pues, tirados, por así decir, son técnicas que son evidentemente de ética dudosa, pero que al ser un espacio mucho más, pues, nuevo y poco regulado, pues, no se persigue. Y claro, eso es lo que yo reflexiono al final, de no deberíamos tener unas normas específicas para los influencers, cosas que se puedan o no se puedan hacer a costa de tus seguidores. Esta es la reflexión que plantea Rocío y sobre la que va a profundizar esta tarde en el foro Havers, pero hay una cuestión que complica un poco la regulación en Internet, y es que es global, Rocío. Lo hemos abordado desde otros puntos de vista también jurídicos, o sea, por ejemplo, claro, cada país tiene su ordenamiento jurídico, y uno puede ser influencer dirigido al público en español, pero tener su sede social en, no sé, esto es, bueno, por ejemplo, ¿no? Ahí también el tema de Andorra nos lleva también a hablar de fiscalidades paralelas, en fin. Entonces, ¿esto se puede regular? ¿Realmente tú crees que más allá de la ética personal, que eso depende de cada uno, desde el punto de vista de la administración, se puede abordar y hacerlo de una forma global? A ver, yo creo que es delicado, pero ya se están haciendo movimientos para poder grabar, por ejemplo, streamers que viven en Andorra, ¿vale?, pues que son muchos, cuando hacen cualquier evento o publicidad con empresas españolas, pues que eso esté aplicado a la legislación española. Entonces, básicamente, pues tienen que grabarse con impuestos de aquí, porque, claro, lo que no sería justo es que, claro, ellos estén viviendo en Andorra, pero al final ellos, su público está en España, las marcas que les contratan están en España, y entonces no pueden tributar con impuestos de Andorra lo que están ganando en España, ¿no?, gracias a eventos que se hacen en España. Entonces, ahí ya se están dando pasos en este aspecto. El otro tipo de publicidad, claro, eso es mucho más delicado, porque, claro, una empresa de, por ejemplo, de casas de apuestas o de criptomonedas, a saber dónde tiene su sede, ¿no?, o sea, cómo lo regulas. Es más complicado, pero sí que creo que debe haber observatorios, tal como hay en medios tradicionales, observatorios de la ética, ¿no?, digamos, de la publicidad y poder delimitar o poder perseguir de oficio lo que son estafas o lo que son comportamientos, vamos, que salen de la legalidad. Y esto desde el punto de vista de la administración, de los ordenamientos jurídicos, incluso de observatorios, como decías, independientes, ¿no?, de ética, como ocurre, por ejemplo, en el periodismo. Pero también tiene mucho que ver la ética personal, ¿no? Cuando uno hace un trabajo público, al final también tiene una responsabilidad personal. Y yo quería insistir en la parte nominal. En este caso, cada streamer o cada youtuber, influencer, se representa a sí mismo, él mismo, es su marca. ¿No se sienten comprometidos en su propio honor, ¿no?, diría yo. Igual estoy yendo muy lejos, Rocío. ¿A ti qué te parece? Bueno, pues yo pienso que al final, en el mundo de la creación de contenido, hay tantos tipos de personas como en el mundo real, ¿no? Hay personas que tienen más, bueno, pues que tienen la ética más clara, ¿no?, sus principios más claros. Otras personas que, a lo mejor también por juventud, ¿no?, porque no olvidemos que muchas de estas personas son chavales de 20 años, que a lo mejor tampoco tienen muy claros los límites y se dejan llevar por esa codicia, entre comillas, ¿no?, de, ostras, soy muy joven, estoy ganando mucho dinero, vamos a aprovechar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganar ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, sin querer demonizar a nadie ni señalar, pero claro que evidentemente el tema personal influye mucho, pero también, ya te digo, tu propia personalidad, tus propios conocimientos, tu propio recorrido, por eso digo que tiene que haber siempre una fuente externa, ¿no?, porque puede haber cosas que no sean con maldad, ¿no? También ha habido mucha polémica, solo comentar esta tarde, ¿no?, con algunas influencers, sobre todo, de moda, de estilo de vida, que han promocionado productos, o sea, productos, medicamentos, vamos, para la piel, para quitar granos, tal, que eso evidentemente no se puede hacer, no puedes promocionar una marca de un medicamento, está regulado, entonces eso sí que es ilegal. Y al otro lado... Se hace, pero claro, es muy peligroso recomendar un medicamento así como así, claro. Claro, claro. Y al otro lado, Rocío, en el lado de los seguidores, ¿hay poca exigencia, a lo mejor, también, de que los contenidos sean más o menos rigurosos? Yo creo que hay un ojo bien puesto, ¿eh? O sea, todo realmente lo que estamos hablando, al menos mucha parte de la sociedad, pues somos conscientes, ¿no? Todo el tema de Andorra, por ejemplo, se ha debatido muchísimo, se ha hablado muchísimo, ha habido mucho debate, pero claro, eso es en el conjunto de la sociedad. Luego, quizá, pues los seguidores propios no le dan importancia, o dependiendo también de tus, ¿no?, de tus principios, de tus ideales, hay muchos factores que influyen y yo sí que creo que el público es exigente, pero hasta cierto punto hay cosas que también el público, pues, no conoce y no sabe, ¿no?, y no es su culpa. Entonces, por eso creo que, pues, hay que informar sobre ello también y contarlo para que entre todos, pues, debatamos y veamos la mejor forma de abordarlo. Bueno, pues, sobre estas cuestiones va a reflexionar Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, esta tarde en el foro Haber, temas de actualidad absoluta y de mucha trascendencia. Además, bueno, intentamos, no necesariamente demonizar las redes sociales o los contenidos en digitales, sino reflexionar sobre ellos y sobre lo que está ocurriendo también desde un punto de vista ético, porque eso tiene después mucha influencia en la sociedad. Rocío, gracias por la conversación, te escuchamos de nuevo esta tarde. Muy bien, muchas gracias, un placer. Seguimos en Vive Burgos, 11 y 47. En este punto nos vamos a ir hasta Covarrubias para conocer de la mano de mi compañero Sergio González un proyecto cultural relacionado con el bueno, el feo y el malo, la recuperación del cementerio de Sajil que puede llevar hasta Covarrubias una instalación cultural muy interesante. Cuéntanos, Sergio. Y la cultura siempre tiene un espacio especial, ¿no?, en esta sintonía y en estas ondas porque nos encanta cuando conocemos noticias como la que ha emanado, ¿no?, hace muy poquito tiempo y es que uno de los pueblos más bonitos de España, por cierto, como es Covarrubias apuesta por tener un museo dedicado a el bueno, el feo y el malo y es que esta idea, pues, radica en establecer un lugar permanente, como decimos, donde Carlos Simi, director artístico y arquitecto italiano, pueda exponer documentos, material y otros enseres, ¿no?, de gran valor de esta película que ya es un referente también en la provincia burgalesa y para poder hablar de ello tenemos a la concejala de Covarrubias, a Yolanda Cuevas. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Yolanda, me decías antes, no fuera de micro, un fin de semana intenso, bueno, pero intenso en el sentido de que se van dando pasos para que Covarrubias pueda ser un centro neurálgico de esta película y ya no solo de eso, ¿no?, sino de lo que comentábamos, de trajes, de imágenes, de tantas cosas que dieron vida a una de las películas referencias del mundo del cine y de la historia. Efectivamente. No, no es solo un museo lo que queremos hacer sobre el bueno sino sobre toda la escenografía de Carlos Simi. Carlos Simi ha hecho cientos de películas. Ha sido siempre el escenografo de Sergio Leone y ha hecho más películas y tenemos la suerte de poder contar de que vamos a poder contar con todo su trabajo. Todo el trabajo de su extensa carrera. Tiene muchísimas películas y vamos a poder contar con todo su trabajo. Para ello, ya habéis realizado las diferentes, como se suele decir, instancias y reuniones también con la Junta de Castilla y León con un proyecto que sí que es cierto que luego hablar de cifras habrá demasiado temprano, Yolanda, pero más o menos, podría estar destinado a unos 300.000 euros, lo cual, estamos hablando de que realmente ese museo que se quiere hacer en el cual, como bien comentabas, se van a albergar no solo esa parte del bueno y el malo, sino más producciones artísticas, estamos hablando de algo muy completo, de algo muy atractivo y que realmente, digamos que se apunta alto. Sí, estamos empezando, dando los primeros pasos y hemos empezado primero con la colaboración, firmar una colaboración con Judita, que es la hija de Carlos Simi, que es la que tiene todo su legado y allí hemos hecho un acuerdo para que nos transfiera todo su material. El siguiente paso ha sido, evidentemente, buscar una ubicación que ella aprobara, que le pareciera bien. Para ello, hemos contado con la colaboración del arzobispado, que nos va a ceder lo que llamamos aquí en Covarrubias la casilla de Santo Tomás, que es una casa que está, un edificio que está anexo a la iglesia de Santo Tomás y que, evidentemente, hay que reformar. Y, bueno, pues para poder reformarlos donde estamos ya tocando a las diferentes instituciones para pedir dinero, para pedir subvenciones y demás. Tenemos ya hecho un proyecto que ha hecho nuestro arquitecto Javier y que a Judita le encantó porque es un proyecto muy interesante y, bueno, pues ya hemos dado esos primeros pasos y ahora tenemos que seguir avanzando y consiguiendo todos esos fondos para poder continuar. Está claro, esas subvenciones, como bien dices, ese apoyo desde lo que es la Junta de Castilla y León, desde el área de cultura. Yolanda, hablabas de esa casilla de Santo Tomás que a día de hoy, si no me equivoco, pertenece a la iglesia, es decir, al arzobispado, lo que sí que también es exactamente igual de cierto, Yolanda, es que ahora mismo no tiene un uso y por eso habéis realizado esa instancia y esa petición que ya me avanzabas, ¿no? ¿Crees que sí que va a poder ser factible? Sí, sí, sí. Ya nos han confirmado desde el arzobispado que podemos contar con ella. Sí estaba teniendo un uso de almacén por parte del Centro de Iniciativas Turísticas de Covarrubias, pero ellos han tenido la gentileza de renunciar a ello para poderlo, para que podamos usarlo en el ayuntamiento para albergar el museo. En ese sentido, ya Covarrubias tiene muchas actividades, ¿no? Y como decimos, es uno de los pueblos más bonitos de España y centro neurálgico, ya no solo de visitantes, sino también para todos los burgaleses de capital y provincia que se acercan hasta allí y poder contar Yolanda con ese museo vivo todavía le daría un impulso más a esta localidad de Covarrubias. Pues, hombre, eso es lo que se pretende. La verdad es que todo el material que tiene Judith cita de su padre, de Carlos Simi, es impresionante. Hay cientos y cientos de documentos, sobre todo su filmografía, hay vestuario, porque él también diseñaba muy buena parte del vestuario. Y no solamente nos queremos quedar en que sea un museo, un museo, queremos ir más allá, porque la ubicación de la casilla se puede hacer, alrededor de ello, queremos hacer festivales de cine o conciertos, que sea un centro de investigación, para ello la Universidad de Burgos se ha comprometido a escanear y digitalizar todos los documentos que tengamos para que pueda venir gente a estudiar su trabajo. Bueno, pues los siguientes pasos que se están dando, supongo que ahora la pregunta del millón, Yolanda, es la de siempre. ¿Para cuándo, aunque sea todavía estemos en estos primeros pasos neonatos? Pues no sabemos para cuándo, pues nuestra intención es para lo antes posible, evidentemente. En cuanto consigamos los fondos os pondremos a ello, porque ya tenemos todo, como quien dice, tenemos el material, tenemos la ubicación y ahora solamente tenemos el proyecto y ahora lo que nos falta es el dinero. En cuanto consigamos los fondos, las subvenciones y demás, pues nos pondremos a ello rápidamente, porque tenemos muchas ganas y muchísima ilusión. Bueno, pues con ganas, con ilusión, con esa parte, como decías de Javier, como arquitecto técnico también, con todo lo que va a poder aportar Guirita y el Museo de Burgos, como bien apuntas Yolanda, tenéis absolutamente todos los ingredientes para poder hacer un guiso perfecto con ese museo, que no solo quiere ser un museo, sino que también quiere darle cabida a todo lo que, en este caso, Simi y también en el enclave de Sard Hill han sido y siguen siendo capaces de hacer llegar a toda la población y, insisto, ya no solo de Burgos, sino de todos aquellos que se quieran acercar a Covarrubias. Yolanda, un placer haberte tenido con nosotros y estaremos muy atentos de esos pasos y si finalmente, que estoy seguro de que sí va a llegar el dinero y si llega cuanto antes mejor, para que se empiecen a levantar ya esas primeras piedras, como se suele decir coloquialmente. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Seguiremos la pista de ese espacio cultural en Covarrubias destinado a conocer y a recoger toda la información relacionada con el rodaje del Bueno, el Feo y el Malo, el Cementerio de Sard Hill. Bueno, un espacio cultural bien interesante. les seguiremos la pista y les mantendremos informados como hacemos todos los días. Ahora mismo, por ejemplo, llega la información general a las 12 en punto. A las 2, información local y provincial. Bueno, continúa a lo largo de toda la jornada y mañana, desde las 8 de la mañana, vive Burgos en directo, primero con María Cristóbal, luego con Carlos Cuesta y después, a partir de las 10 conmigo. Quiero recordarles que nosotros les hacemos propuestas a ustedes a través de la radio o el podcast, que por cierto, pueden escuchar en www.viverradio.es. Ahí están todos nuestros sonidos para que puedan escucharlo cuando quieran. Pero, también queremos recibir sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas de temas y tenemos dos canales para ello. Por un lado, el correo electrónico en la siguiente dirección, viveburgos arroba viverradio.es. Pueden enviarnos un correo para contarnos lo que quieran o escribirnos un WhatsApp al siguiente número de teléfono, 619-581941. Esos son los canales a disposición con todos ustedes. Continúa la radio en directo. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 10. Hasta entonces, sigan disfrutando de la jornada. Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.